en este punto se pide que calculemos el área yo elegí el ejercicio número 36 pero todos se resuelven de la misma forma lo que debo hacer es primero pasarlo de la forma paramétrica a la cartesiana entonces voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar t es decir, tengo x igual a e a la 2t despejos aplicando el logaritmo neperiano en ambos miembros entonces cuando aplico el logaritmo neperiano de e a la 2t esto me va a quedar un logaritmo neperiano de x igual bueno, baja este 2t por propiedad del logaritmo y sabemos que el logaritmo neperiano de e es igual a 1 por lo tanto me queda el logaritmo neperiano de x igual a 2t de ahí despejamos t por lo tanto t me quedaría 1 medio del logaritmo neperiano de x y por propiedad del logaritmo podemos escribir como logaritmo neperiano de x a la 1 medio o logaritmo neperiano de raíz cuadrada de x eso por un lado por otro lado tomo la otra ecuación y igual a e a la menos t también vamos a aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros logaritmo neperiano de e a la menos t el logaritmo neperiano de y va a ser igual a menos t por el logaritmo neperiano de e que nosotros ya sabemos que ese es igual a 1 por lo tanto me queda el logaritmo neperiano de e igual a menos t de lo que podemos sacar que t es igual a menos logaritmo neperiano de e y por propiedad del logaritmo me queda el logaritmo neperiano de e a la menos 1 si a esto le llamamos 1 y a esto le llamamos 2 podemos igualar como sus primeros miembros son iguales sus segundos también entonces logaritmo neperiano de x a la 1 medio igual al logaritmo neperiano de y a la menos 1 medio aplicando la exponencial en ambos miembros llegamos a que y a la menos 1 es igual a x a la 1 medio dándolo vuelta por supuesto y haciendo algunos pasajes de término esto me quedaría 1 sobre y x a la 1 medio y podemos expresarlo como y igual a 1 sobre x a la 1 medio y esto me quedaría y igual a x a la menos 1 medio listo ya tenemos entonces la función en términos de sus coordenadas cartesianas ahora para poder sacar los extremos de integración para poder calcular el área tengo que ver entre qué valores varía t en este caso t varía justamente entre 0 y el logaritmo neperiano de 4 es decir en estos puntos entonces lo que necesito es justamente sacar cuánto vale x la función coordenada x en 0 y cuánto vale la función coordenada x nuevamente en el logaritmo neperiano de 4 entonces hacemos para t igual a 0 reemplazo a t por 0 en la función coordenada x me quedaría 2 por 0 y esto es igual a 2 por 0 0 e a la 0 y eso es igual a 1 o sea que para t igual a 0 x vale 1 y ya tengo el primer extremo de integración ahora hacemos lo mismo pero para t igual al logaritmo neperiano de 4 el logaritmo neperiano de 4 tenemos entonces que x va a ser igual y reemplazo nuevamente en la función coordenada x que me queda e a la 2 por logaritmo neperiano de 4 acá podríamos trabajar el logaritmo neperiano de 4 y me quedaría e este 2 por propiedad del logaritmo me quedaría el logaritmo neperiano de 4 al cuadrado y esto no es otra cosa que solamente 4 al cuadrado por lo tanto me quedaría 4 al cuadrado y eso es igual a 16 bien ya tengo los extremos de integración entonces el área va a estar dada entre el primer extremo de integración que va a ser 1 x igual a 1 y el segundo extremo que es 16 ¿de qué función? de la función x a la menos 1 medio diferencia al x y ahora integro esto al integral observamos que una integral inmediata le sumamos 1 a menos 1 medio me queda x a la 1 medio sobre 1 medio entre 1 y 16 acomodamos un poquito esto 1 sobre 1 medio eso es 2x a la 1 medio entre 1 y 16 y bueno podemos seguir acomodando un poquito más y esto me quedaría raíz cuadrada de x entre 1 y 16 aplicamos la regla de barro y entonces me quedaría 2 por raíz cuadrada y el primer extremo de integración 16 menos 2 por raíz cuadrada y el segundo extremo de integración que esto es 1 entonces la raíz cuadrada de 16 es 4 por 2 es 8 menos la raíz cuadrada de 1 por 2 es 2 y 8 menos 2 eso es de 6 y como estamos hablando de área estaríamos colocando unidades cuadradas es decir estas las unidades cuadradas representan que es la medida del área del arco con respecto al eje x con el cual ya tenemos el resultado y así podemos resolver todos los otros ejercicios creo que va del 35 al 38 en donde primero encontramos la ecuación cartesiana y luego sacamos los extremos de integración pero recuerden que siempre utilizamos la función coordenada x porque t va a variar justamente en términos de x y los extremos de integración varía en términos de x gracias x Gracias.